Tu chispita No, ya, ya, que se espere, que se espere, que se espere Ya, frente Guada Ver a ti, dale mi chapa Ok, ya Oye, tiene palomas tamaño de grande No 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 sé por qué, pero no te creo Te dije que a media calle, pero no me hagas caso Échale cuantitos No, espérate No, espérate Espérate, espérate Me oído No Me vuelvo a creer que no le echaste tamaño No, espérate No, no, espérate ¿Cuántas, cuántas, cuántas grandes? Ninguna Si ahí está el pedazote No, espérate No, espérate No Facto No No Cate Nena Pzérate Amor Amor No, Guada, no sabes echarle. No, no sabes que a veces se las perdí hasta. Guada, espérate. Tú, créeme. Esos son los destapiertos, nada más se te hagan un desprejo. Qué bueno que lo pusiste en el pie y ya no se fue a buscar ninguno. Ay, chingadas, si son chiquitos. Yo pensé que eran grandotes. No, 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 no. No sé si fue el guamazo o el alcohol.